Buenas tardes, ya van a ser las 2 de la tarde, ya va a salir Ángel de la escuela. Este, nos acabamos de levantarnos hace mucho porque ya ven que nos acostamos tarde porque el niño está malito, ahí está mi ángelito, ya se siente mejor, miren, estoy tomando 7-Up. Este, pues yo no fue a trabajar porque estaba lloviendo mucho, nos conviene que llueve al estado, pero a nosotros como familia no nos conviene porque luego pollo deja de trabajar. Este, am, 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 que les voy a decir, voy a hacer ahorita, voy a hacer frijoles con huevo con chorizo, que pollo quiere, iba a hacer huevo con winnie y frijoles, pero dice pollo que mejor, si le hago con chorizo, dije que vale, ok. Este, y pues sí, a recontar poquito aquí en la casa y voy a ponerme a adornar lo que compré para noviembre de la 99. Que, amigos, nos vamos al rutin. Vamos a morir. Mi mamá y el ángel saliendo. Leo, viendo. Ay, amigas, acabo de editar el vlog de ahora. Hoy ya subí un vlog, pero voy a subir otro porque ese vlog que subí ahora tenía que haber salido ayer, entonces hoy les voy a poner dos, mira el cuarto, miren, puse las hojitas de otoño que compré, ahí está, también lo compré, le puse otro, puse este que dice y aquí adorné de otoño, y puré de papa con tocino y quesito, luego les paso la receta, ahí es bueno, necesito más luz en mi casa, nomás tengo esta luz, miren, y está bien bajita, para que me puedan ver bien, a ver a qué hora pala, that's our only, why are there napkins here, pick it up, bueno tengo esa luz, y luego tengo esta luz nomás, esta luz amás, ahí, mis fachistas, este, ya quité, bueno ya les dije, que quité todo lo de Halloween, bueno ahí están las calabazas de los dulces, y ya, puse, bueno vamos a cenar, la trato de quitar y empiezo a llorar, escribe tu nombre ahí, escribe, muy bien, eso, Um, I just got back from school like 4 hours ago and I haven't vlogged. I'm a horrible vlogger. There's a pumpkin that we're going to use for decoration for drinks and it's giving itself. Saludos tu vasita. Saludos de Angel. Angel Sanchez Is Morales Lucía de Vara. No lo sé. I'm starting question of the day, so Angel's question of the day. Uh, what's your favorite holiday? Tell us in the comments. Mine is Christmas. Sal, here we are on the second day of rest. Today we didn't have to rest. Yesterday, because of the rain, today, I imagine because as we have washed the ground, one day we were going to work. There was a call from Folsom. First of all, the two are gone. They were crying about her. Suddenly, there it was. It was a chance to move away. We're going to sleep. It's a little, little, little. We're not going to sleep. It's fun. We're going to sleep. Ya nos dijeron que tiene algo que se llama rociola o como? Algo así. Algo así como que rociola o hasta les decimos como se llama lo que tiene. Que es muy común. Que sale después de cuando tienen mucha fiebre últimamente. Son casos que nosotros no sabíamos. Pero nada más por precaución venimos a checar el rash que tiene en la pancita y en la espalda. Ok bebe. Ya nos vamos a. Ya nos vamos a que el doctor traiga una información para poderlos en la casa. Sale pues. Bye bye. Hola amigas. Muy buenas tardes. Ahora no les había saludado. Creo que no había prendido la cámara más que cuando la prendió el pollo ahí en el doctor. Este. Vamos. Estamos. Bueno. Les voy a platicar lo que hemos hecho en todo el día. En la mañana nos levantamos. Hice unas tortas de huevo con frijoles. Y jalapeño. El niño. Este. Está mejor. Pero le empezaron a salir unas ronchitas en el cuerpo. Entonces mejor lo decimos llevar al doctor. Y ya nos dijeron que tenía algo que se llama roceola. Y este. Y pues nomás nos dijeron que estemos al pendiente de él. Que no es nada grave. Y que si no se quitaban las ronchitas en tres días lo lleváramos otra vez al doctor. O si le volvía fiebre alta y así. Pero ahorita ya no tiene gracias a Dios. Este. Pero anda muy necio. De verdad. Hola papá. La diuda de Robin Williams hace sorprendentes confesiones. Está muy necio y. Y apenas aquí en la carriola lo puedo tener a gusto. No se quiere bajar de ahí. Este. Y pues si amigas el pollo fue un ratito a ver a su mamá y a su abuelita y a su papá creo. Y yo me quedé aquí porque lo que tiene Leo es contagioso. Para los niños. Pues para los niños chiquitos. Entonces aquí lo dejó si no se lo hubiera llevado. Y pues si. No vamos a hacer mucho ahora más que pues cuidar al niño. Aquí está Ángel también. Haciendo la tarea. Así que nos vemos al ratín amigas. Miren apenas estaba riendo poquito mi bebé. Se le nota la cara de malito verdad. Sale que estamos en la tienda así. Y que ya le toca de aquellas. De pronto que. Si tenían nomás dos cajas abiertas. Y ya veo que ya vieron otra. Este. Espero que ya. Ya. Pues ya estoy a punto de pagar. Pero me quedó como. Teníamos aquí esperando. Y mamá no. No han avanzado. Derecha mi bebé. Ponle más. Taja. Oh tiene frío mamá. ¿Por qué se lo subía? Ponle así mira. Así mira. Ahí está. A Leo le gusta Ranch. Si le gusta a él a Ranch. Ok ya 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 ya. Porque se asuce ahí. Sí. Es ok ahora. Ahí está. Hola amigas. Ay. Es como suena en la nariz. Que estamos enseñándole videos a Leo. Si se siente un poquito mejor. Miren su carita. Eh. 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 Say bye. Bye. ¿Qué les habla hijo? Mándale besito así. No sé ninguno. Ok. Bye. Amigas buenas noches. Ya sé que ahora casi ni. Ni blogueé. Ni siquiera tuvimos tiempo. Porque estábamos cuidando a Leo. Está. Ha estado malito. Y no. Para que vean. Jajaja. Jajaja. Ay ni que nunca hayan visto un hombre en calzones. Amigas. Este. Así. Bueno amigas. Buenas noches. Sorry que ahora casi no blogueamos. Pero pues teníamos el niño malito. Miren hasta ahorita. Ay. Tápate. Hasta ahorita. Está mejorcito. Y. Tiene mucha pila. Y él quiere andar para allá y para acá. Y nosotros ya estamos cansados. Pues ya. Pero bueno amigas. Esperamos que el blog de mañana esté más divertido para ustedes. Y más. Este. Entretenido. Buenas noches. Bye bye. Bye.